Sin miedo a mirar pa'lante, empalmo los días con la noche Me siento un poco distante, saturado, ordeno mi derroce Ya sé que no puedo olvidarte, ya sé que me envenenaste La hora de tu veneno de amor, no puedo librarme Líneas de veneno, líneas de veneno, de veneno blanco Que consume mi cuerpo, te llevan a otro mundo A donde me sona volado, la gloria en un segundo Dulce está volado, mi castillo es de cristal Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Sin miedo al mirar pa' atrás, el sol llega a mis sueños La mentira odia la verdad, la luna es la dueña de mi cuerpo Ya sé que no puedo tocarte, ya sé que mi alma se parte Y ahora en tu embrujo y cicalo, me caliento mi carne Líneas de veneno, líneas de veneno, de veneno blanco Que consume mi cuerpo, me llevan a otro mundo Donde me sona volado, la gloria en un segundo Dulce está volado, mi castillo es de cristal Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Porque mi sueño es alcanzable Me está costando dinero Ponerle yo la rienda Y galope mi cuerpo Ya sé que es mujer de sangre fría Ya sé que nunca me querría Por eso la llamo, la bien pagado Ay, de la moriría Líneas de veneno, líneas de veneno De veneno blanco, que consume mi cuerpo Me llevan a otro mundo, donde me sona volar La gloria en un segundo Dulce está volado, mi castillo es de cristal Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Viviendo sin freno, sin freno, viviendo Viviendo sin freno, sin freno, viviendo